La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Suscribete bastante! ¡Suscribete! ¡Suscríbete! ¿Los escuchás? ¿Nunca te he hecho nada? ¡No, pues nunca te he hecho nada! ¡Muy bien! 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 Más que el martes hay. ¿Quién te quiere? Las torterías. Más que las torterías. Más que las torterías. ¡Van a ganar! Desaccionados Sin llorar Este dolor cuando me hacen duro Coco mira Coco Coco mira Coco mira Coco Y a una vez Y a una vez Y a una vez Y a una vez La madre me acaba de dar La madre me acaba de dar La madre me acaba de dar Pero la madre me acaba de dar Y que te va Lo siento morir por mí Espero un poco si es posible mi amor Recapacita no me dejes así Abrázame y regresa a tu mamá No puedo más difícil La soledad se va a dar Y sin razón se despece Mis sentimientos no van a dar No puedo más vivir sin ti La soledad se va a dar Y sin razón se va a dar Mis sentimientos no van a dar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Coralí Coralí Madrecita mía Quiero verte feliz Yo solo te pido Que tú rezes por mí Linda madre mía No quiero que sufras Al verme a mí Sufriré la vida Cuídame Madrecita mía Guíame Guía mi camino Desde la tierra Desde la tierra O desde el cielo Protégeme No me desampares Desde la tierra O desde el cielo Protégeme No me desampares Madre mía Madre mía Cuídame Guía mi camino ¡Epa! Cuídame Madrecita mía Guíame Guía mi camino Desde la tierra O desde el cielo Protégeme No me desampares Desde la tierra O desde el cielo Protégeme No me desampares Para mi gente De San Juan de Loro Zambia Coralí Así 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 mi amor ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.